Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal. No olviden suscribirse, dar me gusta, compartir y activar campanita de notificación. De esta manera permanecen informados y aparte apoyan bastante a este canal. El Juego del Calamar, expertos alertan sobre la serie y sus efectos en adolescentes. Hay que ser sinceros, la serie del Juego del Calamar está siendo un éxito rotundo en redes sociales, específicamente Netflix que es la plataforma donde se está distribuyendo. Ha rompido récords tras récords a nivel internacional. Es de las series o la serie más vista actualmente, pero tampoco vamos a negar que es una buena serie, una buena trama, lo que representa. Si ya la viste, déjame en la caja de comentarios si te gustó o no te gustó. A mí me pareció una serie muy interesante, con una trama muy muy desarrollada y sin embargo tampoco vamos a negar que la serie es un tanto violenta. Si lo es, hay fallecimientos de personas, involucra bastante violencia, escenas fuertes, subidas de tono, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que esta serie tiene límite o rango de edad que te recomienda, que esa edad debes verla. Sin embargo, en muchos países se normaliza que los niños y adolescentes, preadolescentes vean series a diestra y siniestra o incluso acompañados con los padres como si eso representara la disminución de los efectos que les va a causar. Un niño de 8, 9, 10 años hasta 13, 14 no debe de ver esta serie. Mucha gente dice que ya es edad, ya se cuenta con la mentalidad para diferenciar lo que es bueno, lo que es malo, lo que es ficción, lo que es realidad. Quizás sí, pero no se encuentra el cerebro totalmente desarrollado, los estímulos aún están en preparación. Y ver esta serie puede provocar que el adolescente, que el niño, quede no traumado, pero sí bastante alterado, sobre todo al momento de verla de noche, al momento de irse a dormir. Las repercusiones son muchas. Lo preocupante es que en muchas escuelas se está viendo cómo estos niños juegan o imitan jugar a los desafíos del juego de calamar. Incluso al terminar el juego dicen concursante tal eliminado y simulan el disparo de un arma de fuego, lo que es realmente preocupante, lo que es realmente pues malo. Se recomienda de que si vas a saber la serie sea acompañado de tus padres a una edad de 16 años y de esta manera pueden hablar sobre la trama, pueden hablar sobre lo que está ocurriendo, tú le comentas lo que te parece si eres un adolescente de esta edad, le cuestionas y pueden comentar la trama porque el trama es bastante buena en debate, pueden debatir sobre el asunto y la verdad es que actualmente esto no va a parar. Las series están siendo cada vez más subidas en cuanto a violencia y como les dije, por algo, igual que los videojuegos, tienen un rango de edad. Los niños son menores de 16 años que ven esta serie pueden y ya está documentado y ya está registrado que tienen pesadillas, que tienen cierta asociación, incluso pueden mostrarse un poco inquietos, pueden mostrarse un poco apáticos. Parece que si les afecta el ver este tipo de series y como les dije, estas series tienen el rango de edad. Tú al momento de entrar a Netflix se te aparece el rango de edad, por eso Netflix tiene usuarios en el cual a tu hijo le puedes poner si tiene 12, 13, 14 años o incluso menos, ahí los puedes ir checando para que no entren y vean este tipo de series. No sé qué opinan ustedes pero a mí me parece que todo esto debería estar un poco más reglamentado porque es muy sencillo entrar a Netflix, claro que es obligación de los padres estar observando todo esto y sin embargo también de las plataformas pues ir modificando sus formas, su software y todo esto. Amigos suscríbanse, vamos creciendo como canal y nos vemos.